Doctor Riyad del Malki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Nederland. Nos encontramos aquí en Ramallah, la capital administrativa palestina, justamente al inicio prácticamente de las conversaciones directas entre israelíes y palestinos, a la sombra de una polémica, la polémica que existe respecto a la postura israelí que se niega a continuar con la moratoria, o sea, no seguir construyendo las colonias judías. Y por otro lado, la negativa de los palestinos de no reconocer al Estado de Israel como Estado de los judíos, como un Estado judío. ¿Cómo ve usted esta problemática? ¿Cómo van a seguir adelante estas tratativas? Bueno, yo no creo que el problema se concentra solamente en esos dos puntos. Si fueran esos dos puntos, entonces estamos... A la sombra. Estamos muy bien. Es que a veces la sombra se ve más amplia, más grande que la verdad. Pero de verdad es que tenemos múltiples problemas, múltiples cosas de tocar y conflictos de resolver. A ver, el tema de la moratoria de los asentamientos es una. Ahora Israel ha introducido un problema nuevo, que es reconocer el carácter judío del Estado de Israel. Eso no existía antes. Es un nuevo tema. De verdad, es un nuevo tema que fue introducido por Netanyahu, pero durante 20 años no fue un tema. Nunca ha sido un tema. Entonces tenemos ahora otro tema adicional, como si fuera que nosotros necesitamos más temas de conflictos de resolver. Pero de verdad, el tema de los asentamientos es el más grave, el más serio, porque cuando se habla de eso, entonces uno se puede de verdad tocar el resto de los temas. Claro, la frontera es algo también muy serio. ¿El territorio? Claro, nosotros hemos pedido comenzar con las fronteras, porque las fronteras también tocan todos los temas adicionales. Toca no solamente los asentamientos, pero también toca Jerusalén, toca el agua, toca la seguridad, toca todo. Y si uno llega a concluir el tema de las fronteras, entonces los otros temas pueden ser más fáciles. Todo depende de qué vamos a discutir. Nosotros queremos hacer un enfoque a las fronteras. Israel quiere hacer un enfoque a la seguridad. Pero, claro, lo más serio para poder continuar después del 26 de septiembre es el tema de los asentamientos, la colonización. Si Israel quiere aceptar y acepta congelar la construcción de asentamientos, entonces ellos nos dan la oportunidad y la esperanza de poder continuar las negociaciones después del 26 de septiembre. ¿Y si no? Si Israel dice no a la congelación de la construcción de asentamientos, entonces yo creo que vamos a ver un problema después del 26 de septiembre. Un problema muy serio que va a poner a todo el mundo a la expectativa a ver qué va a producir, porque los palestinos no pueden continuar las negociaciones mientras que Israel continúa la construcción de sus asentamientos ilegales en territorio ocupado palestino. ¿Cuáles son, además de estas, otras exigencias de la Autoridad Nacional Palestina? ¿Qué es lo que quieren de Israel? Bueno, nosotros no tenemos ninguna exigencia. Nosotros queremos que Israel respete y aplique la ley internacional, nada más. Si Israel respeta y aplique la ley internacional, entonces nosotros no vamos a pedir nada. Creo que según la ley internacional y según las resoluciones de las Naciones Unidas, la construcción de asentamientos es ilegal y mover a israelíes a vivir en territorio ocupado palestino es ilegal según los acuerdos de Genebra. Y por lo tanto Israel lo que está haciendo en el territorio palestino desde el 67 hasta hoy es ilegal. Y todo lo que es ilegal no tiene fondo de poder negociar. Por lo tanto nosotros no solamente queremos negociar lo que pertenece a nosotros, lo que pertenece a nosotros, es ese territorio. Nosotros aceptamos vivir el 22% del territorio histórico de Palestina, mientras que Israel puede vivir con el resto. Y el problema de que Israel, para ellos no es suficiente vivir el 78% de la histórica palestina, quiere compartir con nosotros el 22%. Creo que va a ser imposible. Si ellos no quieren ver a un Estado independiente palestino al lado del Estado de Israel el 22% de la histórica palestina, entonces tienen que compartir con nosotros el 100% de la histórica palestina. Es una decisión suya. ¿Usted cree que es posible avanzar en las tratativas con el actual gobierno israelí, teniendo en cuenta que, recordemos que su homólogo, Avigdor Lieberman, el israelí, dijo que en esta generación seguro que no va a haber paz? Bueno, nosotros no elegimos o escogemos a nuestra contraparte israelí. Ellos llegaron a través de elecciones democráticas en Israel. Nosotros tenemos que respetar la decisión del pueblo israelí. Tenemos que trabajar con el gobierno actual israelí. Claro, es el gobierno más extremista en Israel, pero tenemos que trabajar con ello. Ahora, si vamos a lograr algo con ese gobierno de extrema derecha en Israel, lo vamos a ver. Tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla hasta el máximo. Si Israel vea esa oportunidad como una oportunidad de construir más asentamientos en territorio palestino, crear más realidades en el territorio palestino, entonces, claro, lo vamos a descubrir lo más pronto posible. El día 26 de este mes es el último día. Es un examen para todos nosotros. Si Israel quiere pasar el examen, positivamente tiene que decidir continuar con congelar la construcción de sentimientos. Es un señal muy importante para todos nosotros, no solamente para nosotros como palestinos, pero para nosotros como árabes, como musulmanes, como cristianos, como comunidad internacional. Dentro del gobierno palestino actual, dentro de la zona de Cisjordania, porque recordemos que la zona de Gaza, por supuesto, está gobernada de facto por Hamas, ustedes tienen una ventaja, entonces. La parte más extremista dentro de la sociedad palestina no forma parte de quien toma decisiones. Ustedes son los representantes del pueblo palestino, tienen el mandato, a pesar de que Ismael Anía, por supuesto, considera que es ilegítimo todo lo que ustedes están haciendo con Israel. Bueno, pero nosotros tenemos otro problema, que viven entre nosotros los más extremistas de los israelíes, los colonos. Entonces, eso es un problema, es un problema muy serio. Los colonos que están confescando más territorio todos los días, los colonos que están quemando mezquitas todos los días, los colonos que están matando palestinos todos los días, los colonos que están quemando casas y carros y árboles todos los días. Entonces, tenemos problema con los fanáticos judíos que viven entre nosotros, que llaman los colonos. Esos colonos que viven quieren crear un estado propio de ellos, un estado de los colonos, al lado del estado de Israel. Entonces, no quieren permitir a un estado independiente palestino, quieren crear un estado de colonos al lado del estado de Israel. Bueno, de la misma manera, quizás en Gaza, jamás quiere ampliar su control y crear un movimiento o crear un califato islámico, porque se podría extender a Egipto o a Jordania. De alguna manera, también existe esa otra parte, dentro de la sociedad palestina. Y yo me refería justamente a eso. ¿Qué pasa a nivel interno? No hay unión. Gaza, jamás por un lado, Cisjordania, Al-Fataj por el otro. No, no, yo entendí la pregunta, pero también yo quise hacer el enfoque a otro lado de extremismo que existe entre nosotros. Sí, claro, si jamás está en Gaza, pero aquí entre nosotros hay otros extremistas que son los colonos. Ahora, en cuanto a la división interna, lógico, la existencia de nosotros como autoridad nacional palestina en Cisjordania es el muro que va a frenar a esas expectativas y aspiraciones del momento internacional de los hermanos musulmanes de extender su control afuera de Gaza al resto de los países árabes y el mundo musulmán. Nosotros somos quien va a desafiar ese control, quien va a frenar ese control. Entonces, hemos podido lograrlo en los últimos tres años desde el golpe de Estado de Hamas en Gaza. Ellos han querido aumentar su control a Cisjordania, se han fracasado, han querido intentar hacer problemas de seguridad en Cisjordania, no han podido hacer. Y hemos mostrado capacidad y cababilidad de no solamente frenar al intento de jamás extender su control afuera de Gaza, pero también de limitar su control dentro de Gaza. Entonces, estamos trabajando a nombre no solamente de los palestinos, pero del resto de los países árabes, del resto del país musulmanes y del resto de la comunidad internacional. Por eso sentimos el apoyo de la comunidad internacional a nuestro trabajo y por eso estamos trabajando a nombre de todos ellos. Pero al mismo tiempo, sí queremos acabar con la división interna, queremos unificar la familia palestina entre Gaza y Cisjordania, y esperamos poder hacerlo. Los logros económicos en Cisjordania pueden también mostrar que existe un ejemplo de éxito en Cisjordania que se puede también pasar a Gaza. La gente en Gaza ve lo que está pasando en Cisjordania y esperan un día de poder incorporarse a ese éxito en Cisjordania, porque el éxito en Cisjordania no solamente para los palestinos que viven en Cisjordania, pero también para los palestinos que viven en Gaza. Entonces, nosotros esperamos, con el éxito que hemos logrado a nivel económico, si vamos a lograr éxito a nivel de negociaciones políticas con Israel, eso va a acelerar el proceso de poder recuperar a Gaza sin derribar una gota de sangre. Muchos desafíos, señor Río del Malki. Absolutamente. No solamente con Israel. Lo sabemos, son desafíos muy difíciles, pero estamos trabajando para el bienestar de nuestro pueblo. Yo creo que sí tenemos la confianza y la fe en lo que estamos haciendo y también el respaldo de la comunidad internacional, y el apoyo de nuestro pueblo, lo podemos hacerlo. En caso de que las tratativas no prosperen, ¿ustedes van a declarar en forma unilateral un Estado palestino independiente de aquí a un año? No, nosotros nunca vamos a tomar ninguna acción unilateral propia. Nosotros vamos a seguir trabajando para prepararnos para el Estado independiente palestino, para mantener la construcción de las instituciones nacionales, desarrollar la capacidad humana en territorio palestino, y prepararnos para el momento de llegar a un acuerdo a través del proceso de negociaciones entre palestinos y israelíes. Si ese proceso no va a lograr ese resultado, yo creo que la comunidad internacional va a ser dispuesta y preparada de llevar el tema a las Naciones Unidas, donde allí se va a debatir el tema. Yo creo que allí tenemos el respaldo de la mayoría de los países de reconocer a un Estado palestino. ¿Qué esperan ustedes del presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Bueno, esperamos respaldo a la búsqueda de paz duradera, esperamos respaldo al derecho del pueblo palestino a tener su Estado independiente, esperamos respaldo a crear una paz justa en la región, esperamos respaldo al desarrollar las instituciones nacionales, esperamos que el presidente Barack Obama no nos deje en la mitad del camino, sino seguir con nosotros hasta el final. Una pregunta a nivel personal. Estamos hablando en español. Sí. ¿Nos puede usted contar cuál es su contacto con Latinoamérica, porque tiene un español bien latinoamericano? Bueno, es mi orgullo de mantenerlo así, con favor latinoamericano. Claro, yo estudié en Colombia, yo viví unos cinco años en Colombia, durante los 70, y mantengo el español desde entonces. Creo que aprendí bien el castellano y cada vez que tengo la oportunidad de practicarlo, lo hago. Tengo gran orgullo de hablar el castellano de Colombia, que es el mejor español, y yo creo que el tiempo que he pasado en Colombia ha sido un tiempo muy importante para mí, porque ha podido desarrollar dentro de mí un carácter muy importante, que ahora estoy viendo como me está ayudando mucho para poder tomar las decisiones más importantes, no solamente para mí, para mi familia, pero para mi familia grande, que es el pueblo palestino. Señor Real Dilmalki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Nederland. Muchas gracias. Nosotros necesitamos más temas de conflictos de resolver, pero de verdad, el tema de los asentamientos es el más grave, el más serio, porque cuando se habla de eso, entonces uno se puede de verdad tocar el resto de los temas, claro, la frontera. Doctor Real Dilmalki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Nederland. Nos encontramos aquí en Ramallah, la capital administrativa palestina, justamente al inicio prácticamente de las conversaciones directas entre israelíes y palestinos, a la sombra de una polémica, la polémica que existe respecto a la postura israelí que se niega a continuar con la moratoria, o sea, no conseguir construyendo las colonias judías, y por otro lado, la negativa de los palestinos de no reconocer al Estado de Israel como Estado de los judíos, como un Estado judío. ¿Cómo ve usted esta problemática? ¿Cómo van a seguir adelante estas tratativas? Bueno, yo no creo que el problema se concentra solamente en esos dos puntos. Si fueran esos dos puntos, ya de los asentamientos es una. Ahora Israel ha introducido un problema nuevo, que es reconocer el carácter judío del Estado de Israel. Eso no existía antes, es un nuevo tema, de verdad, es un nuevo tema, que fue introducido por Netanyahu, pero durante 20 años no fue un tema, nunca ha sido un tema. Entonces tenemos ahora otro tema adicional, como si fuera aquí entonces... A la sombra. Estamos muy bien. Es que a veces la sombra se ve más amplia, más grande que la verdad, pero de verdad es que tenemos múltiples problemas, múltiples cosas de tocar y conflictos de resolver. El tema del laboratorio...